Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stitch Coach. Hoy vamos a hablar de un torneo, torneo de tres rondas en Time 7, Power Struggle, y vamos a comentar las primeras listas. Son 16 participantes. Vamos a aumentar hasta la lista número 8, para no alargar demasiado. Y bueno, sabéis que todo esto lo podéis siempre encontrar dentro de tabletop.to. De acuerdo, ahí buscáis, es que hacéis la búsqueda aquí en eventos, búsqueda avanzada, ponéis Sage of Sigmar, y ahí ya los tenéis ordenados por fecha. Y nada, vamos a ello. Esta es la lista ganadora, Serafone, Starborn, Dracoción's Tale. Es curioso, Dracoción's Tale, pues no es lo que más se está viendo, pero bueno, Salamandar. Esto ya está con los puntos actualizados, es que valen 280, y veis que sigue siendo potente, a pesar de que solo, entre comillas, lleva 6. Lleva también Bastiladón, que el Bastiladón, siempre digo que si no se lleva para disparar dos veces, como es el caso, pues Dracoción's Tale, por lo tanto no puede disparar dos veces, como que veo que me da la sensación de que está un poco desaprovechado. Pero bueno, aquí supongo que lo que pretende es tener disparo a distancia, y bueno, sabéis que tiene más uno al daño contra demonios, entonces bueno, disparo a distancia, estos que van a venir casi seguro en despliegue rápido, y luego pues aquí, una de skins, otra de skins para ocupar, y las Eurus War, pues para dar heridas adicionales a los héroes. Lleva un Skin Priest para buffar, lleva un Astrolito y el Slang Star Master. La combinación es un poco rara, tiene un Star Seer también, yo creo que la lista no es lo óptima que podemos tener en otros casos, por ejemplo, el Star Seer es caro, entre comillas, si lo comparamos por ejemplo con el Priest, que lleva la plegaria de curar, pues a ver, es un poquito caro, vale que te da magia también, pero digo que es un poco caro porque realmente su habilidad, que es muy buena, para darse las unidades grandes de skins, para que los 6 para herir a mortales, aquí en esta lista realmente no brilla demasiado, no hay nada que sature tanto como para realmente sacarle tanto rendimiento, y estás pagando 145 puntos, por lo tanto, desde mi punto de vista, sobraría, si a lo mejor lo lleva por tirar alguna magia adicional, no lo dudo, pero bueno, no sé, no lo veo, no me parece demasiado óptimo aquí. Y luego, pues el Slang Star Master, pues obviamente el cometa, más luego, pues todas las magias que va a lanzar, lo bueno que es disipando, y bueno, por todo el mapa, etcétera. Y Astrolito, pues para darle más alcance. El Astrolito tampoco se suele ver demasiado en listas que no son con Kroak, porque realmente dar un poquito más alcance al Slang, pues bueno, se puede aprovechar con ciertas cosas, pero no es tan bueno como con Kroak, por lo tanto, últimamente, no se está viendo para ahorrar puntos. Por otra parte, tiene esa salvaguarda de 6, que da ahí en área, que está bien, que entiendo que es el principal motivo por el que lo lleva, más que por el alcance de los hechizos, que en este caso creo que no son tan importantes para el Slang. Y esta, bueno, sería la primera lista. La segunda, Orwar Clans, Krull Evoid. A pesar de que considero que Kragnos no es lo más óptimo dentro de Krull Evoid, creo que hay otro sitio donde va mejor. Pues bueno, aquí ha conseguido cosechar tres victorias. Y a ver, no penséis que este Kragnos, que se usa como si fuera una Maocruza, porque dudo que lo haya hecho así. Por una parte, tiene dos unidades de Evoid Void, de acuerdo, estos dos aquí, que lo que va a hacer es tenerlos protegidos con Hobgroth y Gutripath, de tal forma que no puedan llegar fácilmente a ellos. Y luego, tiene aquí el Snatch Boss en Slug, bueno, el jefe trincador, que es más fácil, que este lo que hace es dar mortales, o sea, una mortal más al 6. Entonces lo juntamos con un chamán, por lo tanto, una de estas unidades, o sea, una unidad va a hacer tres mortales al 6 y la otra va a hacer tres mortales al 6 y dos mortales al 5, por cada esos 6 o 5 que saquen. Entonces, van potentes. Además, el jefe trincador, este de aquí, lleva el de Econ Maníaco, que si no me equivoco es el que traspasa heridas al 4 más, a unidades cercanas, que puede ser Gutripath o los Hobgroth. Por lo tanto, si te vas con unos Hobgroth cerca, realmente tienes un 50% más de salud, porque la mitad de las heridas se la comen ellos. Entonces, está muy bien. Creo que es este el de Econ Maníaco. O es esa, o es la de teleportar una unidad. No, no me acuerdo cuál de las dos, pero creo que es el que pasa las heridas a estos. Y bueno, aquí no sé, esto ya no sé lo que lleva. Pero bueno, un poco el combo va ahí. Todo esto, acciones de unidades mortales y luego Kragnos, que ahora, como cuenta por muchas miniaturas al estar en objetivo, pues también lo mete en un objetivo, te lo aseguras y si van a por él, vas a tener que ir a todo esto protegiéndolo. Si se acercan porque quieren atacar a ellos, pues van a tener que pasar por Kragnos, que estará delante. Entonces, es muy condicionante. Además, da esas cargas con tres dados. Por lo tanto, aquí el jefe trincador carga con tres dados, que está muy bien, porque son 8 pulgadas de movimiento, más los tres dados de la carga, pues a lo mejor da una sorpresa. Entonces, bueno, o sea, entre él y Kragnos, por ejemplo. Entonces, bueno, una lista curiosa. Se basa eso en estas dos unidades de disparo, que seguramente intenté meterlas en cobertura para que no sean visibles y todo eso, y luego Kragnos, pues como martillo ahí. La siguiente. Sonso Behemoth, Tribu Breaker, un Gate Breaker, otro Gate Breaker y dos Wall Stomper. Lleva tres artefactos. Lleva los dos batallones para los artefactos adicionales. Por eso lleva tres. Al llevar la otra tribu, si va la Taker, ahí podría llevar incluso hasta cuatro, con el rasgo de mando. Y este rasgo de mando, este creo que es el que da cinco heridas adicionales, creo. Lleva también a Muerto del Destino, que como he dicho ya en otro vídeo, a pesar de que ahora no es tan bueno, a los gigantes sigue siendo de lo mejor que hay. Cuanta más supervivencia, más heridas que hay aquí en la mesa, mejor para ellos. Y bueno, en este caso, llevar la tipo Gate Breaker, pues lleva dos muy buenos, dos Great Breaker, que son muy buenos, y dos Wall Stomper, pues no le da para meter un Cracking Eater, por ejemplo. A mí me gusta más, de todos modos, esos Cracking Eater. Por lo menos llevar uno para poder patear un objetivo cada turno y poder moverlo. Te da esa flexibilidad de poder mover el objetivo, te mueves con él, y pues cargas, pegas, todo eso. Si no, si te hace falta, pues retiras el objetivo hacia atrás y acercas al rival a donde quieres. Me parece muchísimo más táctico, pero ahora ya no es la primera lista que veo así, con este formato de dos Gate Breaker y dos Wall Stomper, pero para mí no es lo más óptimo. Y bueno, y esto, artefacto, no sé si queda también una salvaguarda de seis. Puede ser que el tipo de Breaker tiene también una salvaguarda de seis, pero no sé si es por rasgo de mando o es por artefacto, no estoy seguro. Siguiente, Corne, Rippers of Vengas, es decir, por un punto de mando, pega dos veces. Blue Thister, este es el del látigo, me parece. Si este es el del látigo, el que da que por un punto de mando las unidades, no sé, a 16 pulgadas o así, completamente, pues se pueden apilar a seis pulgadas. Por lo tanto, te permite correr y luego apilar a seis pulgadas. Una forma de ir metiéndolos de uno en uno, ¿de acuerdo? Es casi como pegar primero. Lleva Skarbrand y lleva un devorador de almas de los de la hecha gorda, que hacen los seis para herir, hacen cuatro mortales en área. Un Blue Secretator, Slaughter Priest, un Diamond Prince con marca de Corne. Ahora lo digo por el punto de mando, que no es lo mismo lo que hacen, no, es decir, hay varios Diamond Prince. No sé si el de la marca de Corne también lo hace, lo de reducir a la mitad las cargas. No sé, sé que hay uno que sí que lo hace, pero no sé si el de Corne o cuál es. Luego, tres de diez Blue Reapers, que básicamente van a estar para acoger objetivos y para sacrificar. Tres Rothmongers, cinco Garg Reapers, que supongo que es una banda o algo así, no me suena. Y cinco Flesh Hounds. Es decir, lo que lleva aquí, entiendo que lleva mucha cosa para que sea sacrificable, para así, bueno, coger objetivos, apantallar y sacrificarlos para ir ganando puntos y luego los diezmos gastarlos. Por ejemplo, si consigues que Scarbrand te sobreviva, pues pega que va a hacer muchísimo daño. Y luego, si le toca al rival en fase de héroes, si estás todavía trabado, pegas por, no sé, en tres o cuatro puntos. Entonces, ahí puede hacer muchísimo daño. Y, bueno, esto sería todo. Ya os digo, para mí que todo esto es eso, para tirar para objetivos y para que mueran. Bueno, los Rothmongers, no, los Rothmongers, creo que dan un ataque adicional a cierta distancia. No sé si a los solo Blue Reapers o si a más unidades. Entonces los Rothmongers están para bufar. Creo que también, no sé, no sé si son también a Scarbrand o así, pero sé que dan ataques extra. Siguiente, Sylvaneth con Alrut, el que se está viendo. Trilor Ancient, que da más uno a salvar. Y además, bueno, aquí no hay Kurnos, así que nada. Pero si no, los Kurnos también replicarían ese más uno a salvar. Al Ariel, bueno, aquí Al Ariel sí que puede invocar los Kurnos, tres Kurnos. Ya sabéis que tiene, se cura dos de seis. Ganicia la fase de héroe. Le mejoran lo que es la pegada. Tiene uno de los ataques que es un poco malo, pero si consigue entrar, luego no sé si al cinco o al seis, mata a la miniatura enemiga. O si daña, mata a la miniatura enemiga, algo así. O sea, la mata directamente. O sea, si sale, pues bien, pero es complicado. Branch Rite para invocar Dryades. Lleva Vesperalhem. A ver, esta no sé si es la que tiras tres dados y escoges los dos mejores a la hora de tirar hechizos. Creo que sí. Y Throne of Vines, pues para tener más dos a lanzar hechizos. Y si no se mueve. Y yo creo que aquí está mal hecho el combo. Porque el Warzone Revenant, a ver, no sé todo lo que lleva aquí. Framing Weapon bien. Pero yo creo que, ah, bueno, nada, no dije nada. No dije nada, perdón. Porque lo que es el Warzone Revenant lleva Throne of Vines, que siempre lo va a tener también. Aquí lo que sucede es que la Branch Rite va a estar tirando siempre Dryades. Y el Warzone Revenant va a estar dándose el más dos a lanzar hechizos. Porque él conoce todos. Entonces va a estar dándose ese más dos para, en cuanto lo consiga meter el primero, ya tiene un más tres. Porque tiene más uno de base. Y luego lo que va a estar haciendo es lanzar los hechizos a través del Lumbar de Spellportal, su hechizo. Que hace mortales en área. Y cuanto más dados tire, pues mejor, porque al cinco más hace mortales. Y son, además, es en área. Y, bueno, este en el Calif de Nectar, no sé si es que tira automáticamente uno de los hechizos. Si es así, lo normal es que tire Throne of Vines, es decir, el Trono de Parras. Lo va a lanzar al principio automáticamente, que no se lo puedan disipar. Y así ya va ganándose más dos a lanzar los hechizos. Por lo tanto, empezaría ya con un más tres a lanzar hechizos. En turno dos, ya con un más cinco a lanzar hechizos. Por lo tanto, es muy difícil que le venían los hechizos. Y, bueno, Dricha, que tiene, pues, disparo. Lleva el Reground. Y esto es una curación, no sé si es un D3. Creo que es un D3 lo que cura. Por lo tanto, para echársela a sí misma. Y, bueno, luego dos de cinco Spide Revenants. Y uno de cinco Tri Revenants. Entonces, los Tri Revenants se pueden teleportar en cualquier sitio en el mapa. Por lo tanto, tienen esa movilidad adicional. Son diez puntos más que los Spide Revenants. Y es una forma también de cuadrar aquí la lista. Pues, bueno, lista. Sobre todo vas a deshocuar son Revenants para su magia. Para hacer que hace muchísimo año ya se quede en área. Había algo también. Lo que pasa es que no sé si lo tiene aquí o cómo va. No, pues tiene su facción al root. Por lo tanto, nada. Bueno, no he dicho nada. Pues se quedaría aquí. Siguiente. Stormcast Eternals con Hammers of Sigma. Salvaguarda de 6 a 12 completamente de un objetivo. Los Relictor para poder hacer la translocación al 2 más. Bastia en Garzalos. Permite hacer un redespliegue de las unidades dentro de nuestro territorio antes de que empiece la partida. Así que podemos reubicar a un de tres unidades. Da una habilidad de mando gratis por turno. Y, bueno, aquí esto, vale, no, es decir, puede estar en despliegue rápido si hace falta. Tiene 8 heridas, salvaguarda de 4. Por lo tanto, tiene mucho aguante. Y sus ataques son con menos 2, daño 4. Por lo tanto, hace muchísimo daño. Y en Drasta, lo bueno que tiene, también tiene salvaguarda de 4. No sé si tiene 7 o 8 heridas. Y una cosa buena que tiene es que revive una miniatura. Por lo tanto, estos Anihilators, cuando bajen, que no creo que faltaría, sería el Imperatant para que bajara. Es decir, si muere un Anihilator, el Drasta lo va a levantar en el siguiente turno. Siempre y cuando le toque a ella, claro. O sea, toca a Stonecast. Por lo tanto, le va a dar supervivencia adicional aquí. Son Anihilators con escudos. Son los que tienen arma en una mano, hacen menos daño. Pero salvan a 2 más. Por lo tanto, tienen mucho aguante. 10 Liberators, 5 Vindictos, 5 Vindictos. 3 Prosecutors. Con Celestial Hammers, con los martillos celestiales. Estos son los Ángeles, de movilidad. Y 10 Sequitos, si no a Celestar para lista. Lleva el Call for Aid. Por lo tanto, si ya muere una de estas unidades, la puede revivir. Es una lista bastante... ¿Cómo decirlo? A ver, no es que sea mala. Pero no tiene la pegada que tenemos visto en otras listas. Una lista un poquito distinta. Lleva aquí control de mesa. Y cuando Stonecast no suele jugar a control de mesa. Pero lleva esto y esto con control de mesa. En los 3 Prosecutors, para robar algún objetivo y así, al principio. Son 110 puntos relativamente barato. Y en la Celestalba lista, pues, para hacer algo de daño ahí a distancia. Es decir, si no quieres ya por hacer esta balista, no vayas, pero te la puede colocar de tal forma que te esté haciendo ahí daño y que te esté molestando todos los turnos. Y estas dos unidades, sobre todo, son las que más pegada tienen, junto con los Anihilators. Esas tres unidades son las que tienen más pegada. Y, bueno, los Relictors para hacer la translocación. Mismamente, si quiere bajar, estar con un Bastion Karzalos ya de principio abajo, luego con los Relictors lo transloca donde quiere y baja los Anihilators. Aquí, eso, una pena que no le quepa el Imperatant. Porque así haría que esta unidad de Anihilators bajara en vez de 9 pulgadas a 7. Que es bastante más fácil acertar la carga porque ya repiten cargas por sí mismos. Pero, bueno. Siguiente Disciplos de Zench. Hostar Canum. Creo que todas las unidades pueden mover 6 pulgadas al inicio o a la mitad de ellas o algo así, al inicio o algo. Ciertas unidades pueden mover 6 pulgadas antes de empezar la batalla. Law of Change. Muy buen mago. Igual a, de los dos dados de la tirada, el peor lo convierte en el mejor. Si sale un 6 y un 1, pues es un doble 6. Amuleto del Destino. Va a ser salvaguarda de 6. Vault of Zench. Es decir, te va a cascar mortales bien cascadas. Kairos además ya tiene hechizo propio que el suyo hace 6 mortales directamente. Entonces aquí tiene el Umbar Spell Portal que lo va a lanzar por ahí casi seguro. 18 más 18. 36 pulgadas de alcance. El Traumaturgo. Los Blue Skypes que al 2 más van a tirar su hechizo para que las unidades, no sé, a 12 o a 18 completamente, repitan las tiradas de magia. Si te sale mal o te sale un doble 1, pues ya la repites, por lo tanto va a ser el primero en lanzar. Y como es al 2 más y su habilidad no se puede disipar. Y Chaincaster. Bueno, básicamente va a tirar todos los hechizos que pueda para luego intentar invocar. Los acólitos también son magos, mientras sean, no sé si, 8 o 10 miniaturas o algo así. Entonces también va a tirar hechizos con ellos. Y a continuación es cuando va a hacer las invocaciones. Y bueno, lleva aquí Zangors, que no es lo más habitual, sobre todo en esta lista. Desentona como quizás así un poco. Pero bueno, va a tener algo de caballería. Y Chronomatic Ox para lanzar un hechizo adicional. Es casi seguro que es por eso y no por cargar. Pues bueno, que comentar. Lista para eso, magia e invocación. Y tiene aquí 1960 puntos, por lo tanto es más fácil que consiga el triunfo. Que es el más suena a herir. No sé si aquí es lo que más le interesaría. Y bueno, la última lista que vamos a ver, la número 8. Orwar Clans. Megaboss en Maocruza. Salvando a 3 con 7 ataques. Destroyer. Una vez por batalla, el megaboss se pone con más 3 al daño. Está estando muy potente. Fast-Tank. Este es el rasgo de montura. Una vez por batalla puede hacer un movimiento normal. Está muy bien para poder acercarte y tener un movimiento adicional. Por lo tanto, vas a poder mover muchísimo. Un megaboss a pie. Ah, bueno, también comentar que el megaboss en Maocruza puede por un punto de mando repetir ese mismo punto de mando 3 veces. Lanzarlo 3 veces. Por lo tanto, te permite, por ejemplo, tirar destructores poderosos 3 veces en el mismo turno. Gastando solo un punto de mando y solo a 3 unidades. ¿A qué unidades? Pues a una de estas 3 de Goregruntas. Que van a ser las que se van a beneficiar de moverse. Por lo tanto, él y dos unidades de 3 Goregruntas se podrán mover en turno 1. Y luego moverán en su fase de movimiento. Y por lo tanto, estarán bastante cerca de hacer las cargas. En turno 1 van a poder cargar casi seguro. Tenemos aquí dos War Chanters que van a dar más 1 al daño. Se pueden dar a estas unidades de Goregruntas o al megaboss en Maocruza. Habría que hacer Madhammer, pero es posible que compense incluso los Goregruntas. Recordad que el Wag que da Iron Yau es más 1 a las cargas y más 1 a perforar. Por lo tanto, se pone con bastante daño ahí. Lleva Iron Sun, por lo tanto, las unidades... Ah, no. Bueno, Iron Sun quiere decir que si, por ejemplo, el rival carga a un megaboss en Maocruza, por ejemplo, a este, se carga aquí. Si hay una unidad de Goregruntas cerca, a 11 pulgadas, por un punto de mando, esta unidad de Goregruntas puede intentar hacer la carga. Tendría que ver... Yo creo que también cuando gasta el punto de mando... Sí, seguro. Cuando gasta ese punto de mando, si tiene varias unidades de Goregruntas cerca, va a poder utilizar con las tres unidades. Es decir, cuando da el punto de mando, lo puede hacer con estas tres unidades. Por lo tanto, si tiene estas tres unidades cerca, cargan a la Maocruza, por un punto de mando, puede hacer que estas tres unidades, por ejemplo, intenten hacer la carga contra el rival. Creo que es al final de la fase cuando lo hace. Pero bueno, hay que tenerlo muy en cuenta, porque al igual que pasa con eso, pues el megaboss normal lo hace dos veces y te lo puede hacer también con los brutos. Que sabéis también que cuando están en el objetivo, las unidades sean de tres heridas o menos, o algo así, que estén a tres pulgadas de los brutos, no cuentan para coger un objetivo. Por lo tanto, es fácil que los brutos te denieguen a coger un objetivo gracias a esa regla. Y bueno, sería eso. Un poco esto sale a guante y estos con el megaboss en Maocruza y los dos warchanter, pues la pegada. Y bueno, el megaboss este se quedaría ya con los brutos seguramente para estar con ellos un poquito. Y bueno, ayudarles con los puntos de mando y todo eso. Como él también puede dar dos puntos de mando, o sea, por un punto de mando tira dos habilidades, pues a lo mejor dar de defensa total o ataque total a dos unidades de brutos puede estar muy bien a la hora de defenderte de algo que se te esté acercando. Y bueno, esto serían las ocho primeras listas. Hace tiempo ya que no hacíamos así un resumen de dice y tal, pues bueno, ya tenemos aquí uno y tendremos seguramente pronto otro para ver listas de equipos. Ya se ven en cada, creo que son equipos de cuatro, tres o cuatro, creo que son cuatro. Entonces también echaremos un vistazo y veremos algunas listas. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.